Ay, que bonito Wow Vamos a tu tío Domingo a decirle gracias Claro De pasada para... ¿Me agradece? Que esto no se vamos Wow, que bonito Me parece que es una caja Wow 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 ¿Qué? A ver, ábrelo todo pues Por acá, por acá Wow Con su moto, con su patineta Con su patineta se juta su... no sé qué Wow Wow ¿Qué? ¿Se va a recortar la foto? ¡Vuelta la foto! ¡Ay, qué bonito! ¡Pero tu cara! ¡Pero tu cara! ¡Pero tu cara! ¡Pero tu cara! ¡Al costado! Ahí está ahí ¡Sí! ¡Suscríbete! Gracias.